Bienvenidos, soy Kim. Como puedes ver, hay algunos pequeños cambios en mi canal de YouTube y más detalles voy a hablar más adelante sobre esto. Pero uno de ellos, por ejemplo, me han puesto luces. Mira, luces para poder ver bien la imagen. Pero bueno, todo esto nos va a ayudar a dar mejores tips para vosotros y para que sobre todo te queda más claro todo lo que puedes implementar en tu negocio de café o como barista o incluso como amante de café en casa. Y hoy voy a hablar sobre un consejo que he dado a algunos amigos míos y quedaron flipando sobre el tema de café de filtro. Esta cafetera de filtro se llama V60. En otros vídeos ya voy a ir más en detalles. Pero el truco que os quiero dar es cuando hechas el café, bueno, todo esto ya lo sabéis cómo prepararlo, pero cuando hechas el café, ponemos el café aquí, tenemos el agua recién calentado, entonces esta agua está casi hirviendo y ahora lo que voy a hacer es dividir un poquito mi café. Cojo una cuchara o cualquier cosa que puedes utilizar para remover y lo que vamos a hacer es colocar el agua encima del café y lo antes posible voy a remover con esta cuchara. ¿Por qué hago esto? Porque de esta manera más seguro de que todo, exactamente todo el café está en contacto con el agua y sacas un mucho mejor café. Solo con este truco ya vas a poder sacar mejores cafés para tus invitados. Vamos a seguir haciéndolo porque hablando, hablando de café, tengo ganas y necesidad de tomarme un café. Entonces, bueno, aquí voy a decir una pequeña curiosidad más. Tengo un amigo mío que está detrás de la cámara y está mirando aquí como que mira, para de hablar y vamos a tomar un buen café. Mira, pero este es el truco que quería compartir con vosotros hoy y si quieres saber más cosas, aquí en algún lado en la página hay un botón para suscribirte seguramente. Aquí abajo del vídeo podrás poner tu pregunta. Dime lo que quieres saber sobre el mundo del café y yo para los próximos vídeos voy a preparar algo súper interesante para ti. Nos vemos en el próximo vídeo. Buen barista, buen café. Chau.